Las accidentadas vacaciones de Cayetano Martínez de Irujo en Marbella. El hijo de la duquesa de Alba tuvo un siniestro cuando estaba llegando a su casa de la urbanización gaditana de Sotogrande. Las vacaciones de Cayetano Martínez de Irujo no están siendo precisamente idílicas. El hijo de la duquesa de Alba se disponía a pasar unos días de descanso en la urbanización gaditana de Sotogrande. Su lugar favorito para relajarse desde que se hizo con la vivienda, pero se ha llevado un gran susto tras sufrir un accidente de coche a la altura de Marbella. La parte frontal del vehículo quedó completamente destrozada y varios trozos de cristal cayeron a la calzada, pero por fortuna, tanto él como su novia, Bárbara Mirjan, que iba de copiloto, están bien y no han sufrido daños de gravedad. De Irujo se mostró bastante nervioso. Lo normal ante tan cruenta situación, pero comenzó a calmarse un poco cuando una grúa y las autoridades se acercaron hasta el lugar del siniestro para ayudarle. El automóvil fue retirado del asfalto porque el golpe fue tan fuerte que ya no podía circular, y dos coches de la Guardia Civil acudieron para asegurar tanto la seguridad de Martínez y su novia como la del resto de vehículos, ya que el accidente se produjo en un lugar peligroso. La euforia y la alegría se apoderaron del aristócrata cuando vio que la situación estaba solventada y que podía irse a su casa en el coche de sustitución que le habían traído. Apurando las vacaciones. Al final, De Irujo pudo llegar sano y salvo a su destino para aprovechar los últimos días de descanso junto a Mirjan y sus hijos, Luis y Amina, fruto de su relación con Genoveva Casanova. Así, todos juntos disfrutarán de un tiempo en familia que de seguro ayudará al aristócrata a olvidar el aparatoso accidente.